Quedado pues de los corridos originales de otro nivel Hámonos con nosotros también de las composiciones originales Seriedad y sobre todo respeto yo por nombre Ismael, dísemelo Más o menos así compártelo, márquale Aún A la apariencia, dice Seriedad Y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto Culiacán La tierra del del sombrero Traficada Solamente con los gringos la maldad Falque me tiente a los míos la amistad Sincera pa' mis amigos Aunque soy y nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Y pa' el calor Del a dos unos cuartitos Y la razón pa' quien la tenga pariente Y arriba culiacán final Y eso es otro amigo La razón Esa es para el que la tenga La afición Es muy mala consejera La traición Tres metros bajo la tierra Charolear Charolear Que sea el último recurso secuestral Eso jamás lo disculpo La lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres Nunca les fallo Interés Por los caballos Los que hacían Para apostar a los gallos Ismael Zambada Alias El Mario USA Dice Jesse De los corridos Original